Tu voz ya me tiene muy mal, son más de las cuatro Entiende que no quiero hablar, no tiene cargo Ya cuelga o te voy a envolcar, te odio demasiado No chames dinero, es más, no, no me estás desesperando No me dejas vivir, no te soporto, me estoy lleno canto Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, de como nunca nadie te ha amado Te borraste de mí, me has asquimado tanto Fuera, se no te santo, quiero verte, no hay nadie a mi lado Fuera, se no te amo, no necesito más decirte al algo Fuera, que me haces sano, mejor cortemos por la paz y sano Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Te he dicho que no vengas ya, que quieres, que hago para que no molestes ya No traigas regalos, ya vete, ya voy a cerrar, que ya me estás cansando No chames dinero, es más, no, no me estás desesperando No me dejas vivir, no te soporto, me estoy lleno canto Ya no quiero seguir hablando del pasado Te lo voy a decir, de como nunca nadie he amado Te borraste de mí, me has asquimado tanto Fuera, que me haces sano, no quiero verte, no hay nadie a mi lado Fuera, que me haces amor, no necesito más decirte al algo Fuera, que me haces sano, mejor cortemos por la paz y sano Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando Fuera, del fin y al cabo, hay alguien que me está esperando